El URAU de este lunes, 7 pm en vivo online por Fox Sports 2, se realizará en el Ondalit el Cáezars Arena de Detroit, Michigan. Ahí, Brock Lesnar y Roman Reigns se verán las caras. Luego de varias semanas en las que se habla de un careo entre la bestia y el emperador, en el URAU en Michigan, Brock Lesnar reaparecerá en el evento y lo estará esperando Roman Reigns. Ambos se enfrentarán en Urestlemania 34 por el campeonato universal. Por otro lado, la atención también estará puesta en Baile y Sasa Benx. En las últimas semanas, la amistad de ambas divas de la UE se ha quebrado y veremos qué sucederá entre ellas. Braun Strowman sigue buscando un lugar principal en la UE. En el zoo anterior, el gigante de RAU aplastó a Elias en el primer Symphony of Destruction Match, quien será la próxima víctima del monstruo entre hombres. En el RAU pasado, Ronda Rousey atacó a Stephanie McMahon y luego se pactó la pelea, junto a Triple H y Kurt Angle para Urestlemania 34. Sin embargo, la comisionada de la marca roja de la UE podría buscar venganza. ¡Gracias! ¡Gracias!